En este corto video tutorial, yo les explicaré las ventajas sobre acoplar un programa externo a Excel usando VBA de forma temprana o de forma tardía. La ventaja de acoplar un programa a Excel en VBA de forma tardía, al menos al automatizar tareas de Word, PowerPoint y Outlook con Excel, es mejor acoplar los programas de forma tardía, porque no hay que cambiar el acoplamiento, una vez que se actualiza Microsoft Office. Ahora si esto no importa, la ventaja de acoplar los programas de forma temprana es que se puede usar la función de auto completado al estar programando en VBA.